Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China en Cocina, soy Chen Chin. La etnia coreana es una de las 55 minorías étnicas de China. Su gastronomía tiene características particulares. Hoy vamos a presentarles varias recetas de esta etnia. Acompáñenme. El primer plato que hacemos hoy es una receta muy poblar de la gastronomía de la etnia coreana. Se llama arroz con huevo frito y vegetales. Para esta receta vamos a utilizar arroz bien cocido, más o menos 100 gramos. De los vegetales vamos a utilizar un poco de calabacín, zanahoria, nabo ya cortado en tiras y ya bien cocidas. Elecho también bien cocido. Protes de soya, bien cocido también. Y zeta cortadas en tiras y también ya bien cocidas. Algas purpurias y salsa picante especial para esta receta. Un huevo. Primero vamos a trabajar con estos dos ingredientes. Cortamos el calabacín en cuartos y cortar la zanahoria en tiras. A continuación vamos a cocer un poco calabacín y la zanahoria. El agua ya está hirviendo, ahora vamos a cocer primero el calabacín. Dejamos cocer más o menos un minuto. Ya es suficiente el tiempo de cocción. Y ahora vamos a cocer la zanahoria. También más o menos un minuto. Ya es suficiente el tiempo de la cocción. Ahora vamos a retirar la zanahoria. Ahora vamos a freír el huevo. Ponemos unas cucharadas de aceite. El aceite ya está en su punto. Ahora vamos a cascar el huevo. No haría falta freír demasiado tiempo. Este huevo debe ser bastante tierno. Ok. Ya se puede retirar. Ahora vamos a disponer todos estos ingredientes en este recipiente de servir. Primero vamos a poner el arroz. Ya bien cocido. Cubrir bien el fondo de este recipiente. Ahora vamos a poner estos vegetales. Uno por uno. Sin mezclar. Ya bien cocido. En el centro vamos a poner varias cucharadas de esta salsa. Esta salsa es el condimento principal para esta receta. Por último vamos a poner este huevo frito en el centro. Encima del huevo también se puede esparcir un poco de semilla de sésamo. Bien tostado. Está listo este plato delicioso y muy poblar de la gastronomía de la etnia coreana. Es un plato delicioso y fácil de preparar. Vale la pena practicarla en su cocina. No se pague. Pronto les prestaremos otra delicia de hoy. El segundo plato de hoy es muy delicioso. Nienko con mariscos. Nienko es una comida hecha con arroz cruzoso, ya bien cocida. Además vamos a utilizar un poquito de estos vegetales. Gol, pimiento rojo y pimiento verde, cebolla. De los condimentos vamos a utilizar calamar, camarón, mejillón y tentáculo de pulpo pequeño. Es una salsa de jalape. Este es el condimento principal para esta receta. Ají morida mezclada con un poco de sal y ajo picado. Ahora vamos a trabajar un poco con estos ingredientes vegetales. No haría falta utilizar esta col completa, solamente un poquito. Luego vamos a cortarlo en trozos cuadrados. También en trozos cuadrados. Y las cepollas vamos a cortarlas primero a la mitad, luego en tierras. Son suficientes. Ahora empezamos la preparación de esta receta. Primero vamos a sofrir un poco el ajo. Ahora vamos a poner... ...varias cucharadas de aceite. ...mojar todo el fondo de la sartén. Ahora vamos a poner un poco de este ajo picado. Ya exhala el aroma. Ahora vamos a agregar... ...ají morido. No haría falta cocinar mucho tiempo. Ahora vamos a poner agua. No haría falta esperar hasta que lumpa el hervor. Ahora vamos a poner... ...nién cao primero. ...y luego los vegetales. Dejamos cocer hasta que rompa el hervor. Y ahora rompe el hervor. Ahora vamos a agregar los mariscos. Primero el calamar. ...y luego los tentáculos de pulpo. Y luego los tentáculos de pulpo. ...comarones vamos a poner dos. Mejillo vamos a poner... ...cuatro. Reporrer un poco. Dejamos cocer a fuego vivo... ...por unos siete minutos. ...este plato debe ser muy rico. Huele muy bien. Ahora vamos a poner... ...varias cucharadas de jalabi. ...ya es suficiente... ...el tiempo de cocción. Está listo este plato delicioso. Llenco con mariscos. La presentación es muy bonita. Y huele muy bien. Debe ser muy rico este plato. No se falla. Pronto les prestaremos... ...otra delicia de hoy. La tercera receta de hoy es muy fácil. Arroz cubierto con alcas pulvoreas. Para esta receta vamos a utilizar... ...arroz bien cocido. Unos cien gramos. Mezcla de maní, semilla de sésamo, muscos y un poco de sal. Pimienta. Algas pulvoreas. Berejil y rebanadas de nabos. Son... ...silen para el atorno de este... ...este plato. Y este es aceite de sésamo. Primero vamos a mezclar arroz cocido con esta mezcla. Ahora vamos a poner el arroz en este tazón grande. Se debe utilizar arroz bien cocido y aún caliente. Ahora vamos a poner estos ingredientes. Ponemos la mitad más o menos. La pimienta un poquito. Ahora vamos a poner un poquito de aceite de sésamo. El arroz ya está bien mezclado con estos ingredientes y condimentos. Ahora vamos a formar... Más o menos le damos una forma de este tamaño. Vamos ahora a cubrirlo... ...con estas... ...algas pulvoreas. Por último, en el centro... ...vamos a poner... ...varias rebanadas... ...de nabos. Y un poco de perejil. Para darle un toque. Ya está lista esta receta de arroz cubierto con algas pulvoreas. Un placer hacerle hecho tres recetas de la hernia coreana. Son fáciles de preparar. Vale la pena practicarlas en su casa. Chao, hasta la próxima decisión.